E-O-E, E-O-A Hoy empiezo a emitir con la navidad de siempre J-Hater de 32 Y en este nuevo desafío que es Juan Javier el debutante Seguiremos este modo carrera En el capítulo número 4 No hemos peleado con ningún proxeador de color Y esta va a ser la primera vez Creo que son un poquito más de piel más gruesa Un poco es más difícil cortarlo Ahí veremos Konoha con Leroth-Stevens No sé Partieron Go, go, go Jiriquibaya Complicar los primeros segundos de pelea Se está dando igual que la pelea número 3 La cual fue Pareja recibió un poco Pero Después empezó A dar a mi A mi favor A mi favor A mi favor Pelea cerrada Muy cerrada Vale Ahí se ganó uno bueno Y ahí nos vamos ¡Otro! 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 Sintió la mano Sintió la mano Sintió la mano ¡Abajo! 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 ¡Abajo y arriba! ¡Hum! Se prestaba bastante difícil en los últimos segundos Pero se está en la prueba de nuestro favor Primer round bastante parejo y nos lo dieron a nuestro favor A 10-9 ganamos El primer round En este entretiempo entre el primer y segundo round Quiero comentarle lo que ha sido este modo de carrera Llevamos en la pelea 4 La primera pelea fue fácil En un knockout en el segundo round La segunda pelea fue a 7 round En el cual empatamos 2 Ha sido la más pareja hasta el momento Y en la tercera pelea que ustedes vieron por JJRD32 Fue igual que esta al principio El primer round muy parejo Me costó agarrar el ritmo Pero después empecé a quitarle el aire Pegándole abajo Y empecé a entrar como en mis combos Y me duró 5 rounds Antes del rayo definitivo Le puso unos buenos Y cayó al suelo Y sintió las manos Y se paró Pero después ya no pudo más Al término de la pelea Ese ha sido un pequeño resumen De lo que han vivido Por JJRD32 Call de YouTube Esta es la cuarta pelea La cual el primer round Fue bastante parejo Pero los árbitros me la dio una amiga a 19 Y vamos por el segundo round de la noche ¡Fuay! 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 Apuesten ¿Cuánto me dura este? ¡Oh! ¡Oh! He recibido más que la otra pelea Así He recibido más que la pelea He recibido más de lo que tendría que haber recibido Sin duda la pelea más complicada De las cuatro que hemos peleado Con esta es la cuarta En la que es más recibido Combo En la que es más recibido 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 Combo En la que es más recibido Combo En la que es más recibido Combo le traté de cambiar la pelea le pudo gancho a más rectos se fue el segundo round de la noche oh, me lo ganó me lo ganó tripera pelea en este modo carrera que me lo ganan vamo chale vamos a matar, vamos a matar matar o morir ahí, bajito, quitándole el aire quitándole el entusiasmo no, típica mía, abajo y arriba abajo y arriba pega, coja de espera pégale, dale que dale y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos que vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. de la República Federal de Haití entretenida, pelea, moviditas, pelea, técnica disfrutando de todos los amantes del boxeo ¡está genial! ¡Pelea! y como también estaba en pelea, ¡uh! creí que era el último golpe ¡está ahí! ¡está ahí! ¡está ahí! ¡está ahí! ¡está ahí la pelea! ¡está ahí está! ¡está ahí está! ¡Le metí uno bueno y te dé, mira! ¡uno bueno y el suelo! ¡uno bueno y el suelo! ¡al suelo! ¡al suelo! ¡al suelo! ¡se para o no se para! ¡cuatro! ¡cinco! ¡seis! ¡siete! ¡ocho! ¡y no se para! ¡se para! ¡no! 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 primer round 19, segundo round 19, tercero 19, cuarto 19 ¡y en el quinto cayó! ¡cacho! 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 ¡no! nos despedimos en esta cuarta pelea síganos en Juan Javier el debutante modo carrera boxeo Jata Jata Radio 32 ¡te acompaña como siempre! ¡cache! síganos entrack